Agentes antinarcóticos y efectivos militares interceptaron a unas 17 millas náuticas al sur de San Pedro a los ocupantes de una lancha que intentaron introducir el cargamento a territorio dominicano. Tras ser abordados en el interior de la embarcación, se ocuparon 18 sacos conteniendo los paquetes de la sustancia, dos motores fuera de borda, uno de 200 HP y otro de 75, siete bujías, una linterna, un arma de fabricación casera, tres celulares, dos GPS, una neverita con agua y bebidas energizantes, comestibles, entre otras evidencias. Como es ya de costumbre, la Armada de República Dominicana, en apoyo y restricto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, dispuso de embarcaciones y miembros de nuestra institución, tanto por la vía terrestre como marítima, para que se unieran a este operativo conjunto, coordinado por la DNCD, que dio como resultado el decomiso hoy mostrado. Gracias por ver el video.